Cumpliendo una vez más, o tratando de cumplir con el compromiso que nos dimos con la ciudadanía preelectoral y bueno, como vecino del departamento, atendiendo todas las necesidades o tratando de atender y gestionar todas las necesidades del vecino. Esto era una necesidad de larga data en el tiempo y bueno, fuimos gestionando y el año pasado fue un año complicado, todos lo sabemos y no se había podido dar este avenimiento del vicepresidente de Antel, que tenía así su gran predisposición y compromiso de estar aquí in situ, recibiendo las necesidades del vecino. Necesidades que se dan en la zona de Buxenthal, en la zona de Quijú muy fuertemente porque además el balneario ha crecido, todos vemos lo bien que está atendido y la gente ha optado por venir a fincarse en el mismo. Y eso lleva a la necesidad de un buen servicio de conectividad y estar comunicados como el mundo hoy no lo requiere. No obstante, como te venía detallando, también tenemos problemas en la zona de Pascual que aparentemente a mediano, a muy corto plazo, se podía estar resolviendo, técnicamente, como lo explicaba el presidente. Allí es un barrio bien importante, ustedes lo saben, donde además se genera un cierto polo industrial con empresas que necesitan del servicio de conectividad. Pues bien, continuando por Ruta 45, logramos también hacer en determinado momento una gestión ahí para la zona de Colonia de Italia y cambiar, sobre todo en diciembre, en la zona de la escuela, el tema de modes. Hay de modes y ahí se mejoró un poquito. Hoy por hoy no hay una falencia técnica, nos decía la maestra directora. Estamos trabajando en otros temas también con la escuela 17, temas de la ruta, del tránsito, de más seguridad, que es uno de los temas que nos compete siempre, la seguridad por el organismo donde estamos trabajando. Pero bueno, continuando hablando y tratando de no perder el hilo conductor de esta visita, la zona de Rincón de Albano, también gran falencia, que también a mediano plazo con una nueva torre en Villa Rodríguez estaría medianamente solucionando el problema de conectividad para con los vecinos. Y la conectividad, la llamada y el internet hoy día es una necesidad, yo diría, que ya catalogado como básica para poder convivir el día a día con la comunidad. Una cosa importante, aquí en su momento se habló de solucionar el tema en temporada, con torres móviles. Bueno, ya se está hablando de algo definitivo, mirando un predio. Y la otra novedad en libertad, que se anuncia que se va a completar el 100% con fibra óptica en la ciudad. Exactamente, eso ya era un adelanto que por allá por el mes de junio, julio, nos había hecho el vicepresidente con un avance de obra de lo que es todo lo que tenía planificado de alguna manera Antel para el departamento, Ciudad del Plata, y también libertad con el dejar preestablecido ya 100% la fibra óptica. Pero bueno, como la tecnología avanza y a pasos agigantados, hoy por hoy, hablar de fibra óptica, una inversión de fibra óptica en el balneario es estar gastando en algo que prácticamente estaría quedando obsoleto, porque las nuevas tecnologías a las que hay que apuntar ya están superando la fibra óptica. O sea que apuntemos a un escalón un poquito más alto para tener la tranquilidad a largo plazo de que la conectividad vaya a ser permanente y constante para todos los vecinos.